Y pasemos a nuestro tema del día, Piratica, porque hoy queremos que los oyentes nos hablen, nos cuenten, nos ilustren sobre filosofías de calle. Filosofía de calle, queremos que opinen ustedes y nos digan cuál es esa filosofía de calle, esa frase, ese dicho o eso que solamente en la calle aprendemos. Y le voy a dar un ejemplo para que usted me diga el suyo, Piratica, filosofía de calle, el que come callado come dos veces. O sea, eso se lo enseñan a uno en la calle, uno sabe exactamente, el que come callado come dos veces. ¿Cuál es su filosofía de calle o la que usted ha escuchado por ahí? Uy, hay muchísimas, Dianita, muchísimas, pero por ejemplo, en pelea de burros el que sale perdiéndose la riero. Porque muchas veces, Dianita, pues uno trata de meterse como a terciar en alguna discusión o algo y termina uno emproblemado o termina agarrado con las dos personas que estaban ahí. Entonces, a veces, pues sí, es mejor evitar ese tipo de cosas. Listo, perfecto. La invitación para que nuestros oyentes también participen en el 316-741-4665, nuestra línea de WhatsApp, y nos cuenten cuál es su filosofía de calle. Michelle, una frase que hayas aprendido en la calle. Diana, en estos últimos días, al que le gusta le sabe definitivamente y la llevo presente por muchísimas razones y la aplico en mi vida y en la vida de otras personas también, al que le gusta le sabe, así que no se mete en lo que no le importa. Funciona, funciona y aplica muy bien. Michelle, dicen por acá los oyentes, filosofía de calle, el que pega primero pega dos veces. Pega dos veces. También, muy cierta. Y por acá nos dicen filosofía de calle. Uno en la calle aprende que con las novias y con las esposas de los amigos, de los parceros, no se puede meter. Y eso también es filosofía de calle. No solo las frases, sino las cosas que uno aprende en medio del barrio y que se vuelven como leyes, ¿no? Uno sabe que con las novias, por ejemplo, Shirley de los amigos, con las esposas de los amigos, uno de lejitos. O sea, con los amigos bien, pero hasta ahí, no más, no da pie para otro tipo de cosas. Sí, hay otro también. Hay otro. Dime, Michelle. La de patear la lonchera, ¿no? También. Ah, sí, señora, no se patea la lonchera, completamente cierto. Pirática, ¿qué ibas a decir, mi amor? No, que acá me llegó un audio del Tino diciendo que quiere participar en el tema del día. Ajá, ¿y qué dice? ¿Cuál es su opinión? Ah, ah, mi filosofía de calle es con la misma vara que mides, serás medio ah. Se dice la mañana, 26 minutos, los oyentes pueden seguir opinando. Ya vamos con todo eso que nos están diciendo por acá, filosofía de calle, venga que no es pa' eso. También acá, una cosa piensa el burro y otra la que lo está enjalmando. Vea, pues, el que no ocurre a no, dice también por acá. No coge defensa, sí, es verdad. Exacto, tranquila que eso con agua y jabón cae, dicen por acá también. Bueno, ya nos vamos con todas las opiniones de los oyentes con esto, que es filosofía de calle, 6, 27 minutos, en la calle la mandamos, nos vamos con el humor del Pirata Morgan. Bueno, y ya pa' no desentonar con estas filosofías de calle, pues nunca olviden esto, un colombiano puede volver muchas veces con su ex, pero nunca volverá donde le vendieron una empanada fea. Gracias. Gracias.